20 10 5 6 8 9 10 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 23 24 ¡Cuatro! ¡Mamá, pero un segundo! ¡Tengo solo uno! ¡Los votantes! ¡Los votantes! ¡Enhorabuena Dani! ¡Gracias tío! ¡Para ese gusto!